¡Sé lo que estás pensando! ¡Muy buenas a todos colegi-dinéfilos! Bienvenidos al primer vídeo de este año 2020. Aquí os voy a mostrar esos regalos frikis que me han traído estas navidades. Lo primero que os voy a mostrar son estas dos pedazos de camisetas. Esta me parece fabulosa, ¿que no? Con el Drácula de Christopher Lee de la Hammer. Parece una preciosidad de camiseta. Esta camiseta con el cartel original de King Kong del año 1933. Otro pequeño regalo, pero que me hizo muchísima ilusión, es este llavero de la habitación 237 del Hotel Overlook. Y otro pedazo de regalazo es este, Librako, sobre la saga de Jungla de Cristal. Un libro impresionante. De esos que tienes que posar en la mesa para leerles, porque como les tenga mucho tiempo en el brazo, estos brazos de acero son de leer libros. Estoy mamadísimo. Un libro que por ahora nada más que le he echado un vistazo así por encima, pero que me apetece muchísimo leer. Con un montón de imágenes, de texto, informativo. Luego tiene algunas pequeñas frikadas como esta, que son unas fotocopias del guión original. Aquí tenemos también storyboards, dibujos. Aquí tenemos a Hans Gruber. Aquí dentro hay unas fotografías de Hans Gruber. Bueno, es súper completo. Tiene muchísimas cositas. Aquí tenemos a John McClane y varias fotografías de John McClane. Me imagino que serían para carteles promocionales y ese tipo de cosas. Muy guapo. Un libro súper, súper guapo que estoy muy contento de tener. Me hace muchísima ilusión porque es un libro que yo ya había echado el ojo hacía mucho tiempo, pero la verdad es que está bastante caro. No os voy a engañar. Está bastante caro y... Y joder, me daba mucha pereza comprarle por eso. Precisamente por su alto precio. Y, pues mira, me lo he ido portando muy bien este año y me lo han traído los tres reyes magos. En concreto, Gaspar, que es el mío. Bueno, una auténtica maravilla. Como podéis verlo, una auténtica maravilla. Otro regalazo que no me esperaba en absoluto es esta figura de NECA de Jason Burgess, de concretamente la parte 3 de Viernes 13. Aparte del hacha, tiene más cositas que os voy a enseñar porque he colgado aquí la caja de esta tercera parte y además casualmente ya tenía la tercera parte también de Pesaría en el Mestril con Freddy Krueger. Entonces he colgado aquí estas dos cajas porque concretamente esta, la portada es lenticular, muy guapa. Además es que es la figura que más me gustaba de toda la saga porque creo recordar que hay un Jason Burgess de NECA de todas las entregas de Viernes 13. Y además dos figuras que os voy a pasar a mostrar ahora mismo de Masters del Universo. Concretamente a He-Man y a Skeletor. Mirad, primero os muestro esta de Pesadilla en el Mestril 3. Son estas cajas de NECA que por dentro, pues, la veis. Esta es la figura que yo tengo. Aquí, pues, conservo las manos intercambiables, otro tipo de caras para Freddy. Y bueno, estas cositas que sinceramente, bueno, no las he querido colocar en ningún sitio, vaya. Esta es la versión que yo tengo expuesta de Freddy. A veces la suelo intercambiar con el jersey que os acabo de enseñar, con las almas que le salen del pecho. Pero me gusta más esta, ¿no? Que es la clásica de Freddy. Y justamente debajo, en este otro hueco, tengo la figura que os acabo de enseñar de Jason Burgess. De Viernes 13, que me parece fabulosa. Que además se le puede quitar la máscara. A ver si no se me cae. Porque estas figuras de NECA, lo malo que tienen es que su aguante es bastante difícil. Bueno, como veis... Súper detallada. Es que me parece preciosa esta figura. Yo os digo que es la que más me gustaba de Viernes 13. Con su brecha en la cabeza. Una maravilla. Y la máscara, pues que ya veis que se puede quitar o poner. Y os voy a enseñar también qué cosas traía aparte de esto. Una maravilla. De verdad, yo estoy muy contento de tener estas dos figuras de NECA. De la tercera parte de Pesadilla en el Mestrit. Y de Viernes 13. Y a continuación lo que os comentaba de Masters del Universo. Que es que no os las puedo enseñar porque como las tengo aquí colgadas... Bueno, pues yo tenía esta figura cuando era pequeño. Exactamente la misma. Bueno, esto es una réplica bastante buena. Yo recuerdo que, por ejemplo, los cubremuñecas eran de otra manera. Y en las botas se notaba que todo esto de aquí era más como de pelo. Pero bueno, es una réplica muy, muy, muy buena. De aquella figura que muchos teníamos en aquella época. Y justamente debajo tengo colocado a Skeletor. Es súper guapo esta figura de Skeletor. Preciosa, preciosa, preciosa. Y claro, yo tengo una duda. No me gusta mucho tener estas figuras metidas dentro del blister. Pero es que me da como mucha pena sacarlas. Entonces no sé qué hacer. Si sacar estas figuras de su blister y ponerlas en la estantería... La verdad es que tengo muchas ganas. Porque si veis, He-Man tiene ahí su escudo, su espada... Y Skeletor tiene también su bastón. Entonces no sé qué hacer. Así que bueno, dejadme en comentarios si queréis que las saque. Entonces bueno, pues si es así haré una especie como de unboxing, ¿no? Y esta sería como queda esta pared. La verdad que me gustaría también hacerme con el NECA de cara de cuero. Y creo recordar que he visto en internet que este año 2020 iban a sacar también una figura de Pinhead. Que también tiene muy buena pinta. Y ahora que habéis visto la única figura que tengo de Jason Burgess de 15 centímetros... Os voy a enseñar una figura que me regaló un amigo de la infancia la noche del 31 de diciembre de esta séptima parte. Es totalmente articulable. Se le mueve los brazos, las manos, la cabeza... Bueno, increíble, ¿no? Bueno, las piernas no se le mueven. Vale, esta, dijéramos que toda la parte de abajo es fija. Pero se le mueve la cintura. Y bueno, por detrás tiene un interruptor que hace sonidos. Lo que pasa es que lo tengo apagado porque me vuelve loco. Este sería el ruido que hace este Jason Burgess de la parte 7. Es increíble. Y por último, un autorregalo. Este regalo es mío, propio para mí. De una película que yo tenía muchas ganas de tener en mi colección. Y aquí en España se editó. No sé si en edición especial, igual que esta, pero sí que estuvo editada hace muchos años y se descatalogó. Y esta película, aunque sea la edición alemana, contiene castellano, subtítulos y demás. Acción Mutante. Esta es la edición especial dos discos de Alemania que contiene tanto audio como subtítulos en castellano. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Eres por basura! ¡Este es el capitán! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! 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 Como ya os digo, esta película sí que se llegó a editar aquí en España, pero no recuerdo, porque nunca la tuve, si era dos discos o si en el disco uno también tenía los extras que tiene esta edición. Si os interesa saber los extras que contiene esta edición, pues me lo dejáis aquí abajo en la caja de comentarios y yo, pues gustosamente, os lo explico o incluso si hace falta, en un próximo vídeo os hago una review de esta edición. Y eso ha sido todo, mis regalos frikis de estas navidades, me he debido portar muy bien. Y a vosotros, colecinéfilos, no olvidéis suscribiros al canal y darle al like, vuestros comentarios, cualquier duda que tengáis me la dejáis aquí abajo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima, colecinéfilos! ¡Suscríbete al canal!